a María Almendra McBride, ella es periodista, corresponsal de medios hispanos allá en Europa. María Almendra, ¿qué se sabe hasta ahora y cómo está el ambiente después de este incidente calificado como terrorista por las autoridades británicas? Buenas noches. Gracias, buenos días. Buenos días. Sangriento día desde luego aquí en Londres, como dices, capital de Inglaterra en el corazón del Reino Unido que obligó, según el encabezado del diario español El País, a cerrar al primer parlamento del mundo. Todo inició a los 20 minutos para las 3 de la tarde, hora local, cuando del lado sur del puente de Westminster un vehículo tipo SV 4x4 color negro marca Hyundai se subió al pavimento y zigzagueando embistió a civil tras civil como transcentes que caminaban, deambulaban algunos turistas tomando fotografías en el puente del Palacio de Westminster y otro, un grupo de 90 estudiantes franceses, varios de los cuales fueron heridos. El Palacio de Westminster se encuentra al otro costado del puente y este vehículo a gran velocidad acabó estrellándose contra la reja del parlamento justo debajo de lo que conocemos como la torre que adorna el conocido y admirado reloj que lleva el nombre de su campana principal o Big Ben. De ahí el sospechoso descrito como de gran estatura de apariencia asiática con barba saltó del vehículo y corrió armado con dos cuchillos de 7 u 8 pulgadas unos 20 centímetros tipo machetes logró así allanar la seguridad de la entrada al apuñalar a sangre fría al policía no armado que falleció de sus heridas en sitio, su nombre Keith Palmer de 48 años de edad quien ha servido 15 años pero no era policía armado dado que en este país se acostumbra una división tal, unos oficiales que portan armas y han recibido entrenamiento y otros que no portan arma alguna, casi la mayoría. En el Palacio de Westminster sin embargo hay una combinación de los mismos y hoy el detective Palmer que se despidió de su esposa y sus hijos esta mañana no regresará más a su hogar. Su fotografía todo color fue emitida al público por la fuerza de la policía cuya sede de la famosa y conocida Scotland Yard iba a ser inaugurada por su majestad británica la reina Isabel II mañana por la mañana pero esta noche en Londres tres fuentes del Palacio de Buckingham confirmaron que el evento fue aplazado el sospechoso que la policía dice cree conocer su identidad pero rehusó revelarla dado que la investigación continúa eso sí confirmaron que sí mantuvo nexos con el terrorismo internacional aunque hasta este momento ningún grupo u organización ha reclamado responsabilidad por el triple incidente ni nacional ni internacional cabe agregar el hombre continuó corriendo armado como les digo hacia la puerta que da ingreso a las cámaras baja y alta del parlamento policías sí armados le gritaron dándole advertencias que le dispararían pero él las ignoró y continuó corriendo ellos procedieron a dispararle y ahí murió en sitio los parlamentarios que se encontraban en una sesión de preguntas y respuestas regular fueron solicitados a lanzarse al suelo algunos de ellos en pánico se arrastraron por el suelo en el pandemonio aunque muchos otros dicen que hubo mucha calma la primer ministra británico conservadora teresa may fue rescatada y transportada en vehículo plateado seguido de un vehículo blindado sana y salva a su cercana residencia oficial de downing street el número 10 de la calle de downing en la avenida de whitehall los demás y sus invitados muchos estudiantes otros turistas periodistas y el personal de cocina bares mantenimiento y seguridad y limpieza mil de ellos fueron escoltados fuera de la fuera hacia la cercana abadía de westminster en donde los interrogaron uno por uno para su localidad y otros 500 fueron escoltados adentro al hall principal donde permanecieron ahí hasta cuatro horas detenidos después de las cuales les permitieron salir la razón es que la policía quiso asegurarse que no hubiera otro sospechoso en el interior de westminster dado que algunos hablaban de un hombre blanco con dos pistolas aparte del sospechoso ya mencionado bien maría pues vaya que fue un incidente que sembró el pánico hoy en el centro en el corazón de londres comentar contigo para terminar maría almendra no tenemos fotografía tuya en estos momentos mientras hablamos contigo tú te encuentras allá porque hay entiendo restricciones al uso de internet en estos momentos sí porque interfieren desde luego varias horas para ellos tener el uso incluso llevaron un camión de satélites de telecomunicación a la zona donde todavía se encuentra y esta noche están analizando las imágenes recogidas por el increíble número de cámaras de circuito de televisión cerrada de las calles de Londres y también están recogiendo evidencia forense porque la primera ministra en lo que hiciste a favor de emitir como grabación ya dijo que mañana hay sesión de ambas cámaras porque la vida aquí en Londres sigue y ningún terrorista va a interrumpir la paz y la democracia. Todos los encabezados de los diarios, cabe agregar, tienen la nota, asalto en Westminster, dice el diario The Times, el mal y el odio no nos dividirá, dice The Daily Telegraph, también el diario El Sol o The Sun tiene al atacante y dice ataque en el corazón de Londres, otros desde luego dicen masacre, el Daily Mirror y el Metro que es muy popular, que es gratis, dice terror en el corazón del poder. Bien, María Almendra McBride, periodista allá en Londres, corresponsal de varios medios hispanos allá en Europa, te agradecemos de verdad muchísimo este reporte que nos da sobre esto que ocurrió este día allá en Londres. Gracias y buenas noches y buenos días para ti. Estoy a tus órdenes, siempre muy amable, cordiales saludos y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, María Almendra. Hasta luego.